Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día lunes 10 de abril de 2023. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día viernes, el día jueves, en este caso a 164 dólares con 57 centavos, una tendencia alcista de gráfico de una hora con un doble suelo en esta temporalidad y objetivos en 165,80 y 166,80 a los máximos del día 4 de abril. A la baja 163,30 y 161,85 máximos del día 22 del mes pasado con indicadores que apuntan en todos los casos al alza, sugiriendo una ganancia adicional del papel de falta de momento de todavía superar su línea media para confirmar dicha señal. En tanto, Amazon finalizó el día jueves a 102 dólares con un centavo y la tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos en 103,15 y 104,15 los máximos del día 4 de abril. A la baja 100,55,99,65 mínimos del día 6 con indicadores que apuntan en direcciones contrarias en el momento a la baja, RCI por encima de su línea media, estocástico agotado en su instancia superior, pero con todo para que el papel siga cargando posiciones durante la sesión del día lunes. Google finalizó el día jueves a 108 dólares con 39 centavos tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos en 109,15 máximos del jueves y 110,70 a la baja, 106,60 máximos del día 22 del mes pasado y 105 dólares con indicadores que también apuntan en alza, un nivel de sobrecompra importante que limita su posibilidad de seguir creciendo más allá de una toma de beneficios anterior que se pueda producir durante la sesión de la fecha. Finalmente Tesla finalizó el día jueves a 185 dólares con 13 centavos tendencia bajista de gráfico de una hora con soportes en 183,15, 179,50 mínimos el día jueves justamente al alza, 188,85 y 193,10 con una corta línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que no pudo superar en las últimas sesiones, pero con este gap que tiene como imán en la zona de 207 dólares que dejó entre el día 31 de marzo y 3 de abril. Los indicadores siguen apuntando a la baja, RSI, momento, estocástico, todo mirando para abajo, lo cual sugiere que le será muy difícil a papel quebrar esta línea de tendencia por lo menos este lunes para comenzar a buscar la cobertura de este gap. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes.